Cariño, prueba un poco de brócoli. Abuela, no me gusta el brócoli. Vaya, ¿qué preparó la chef? ¡Ugh! Son mariscos. ¡Apestan! No me gustan. Hermanita, ¿por qué lloras? ¿Quieres chetos? Por supuesto que sí. Oye, te comiste todo. No quiero migajas. ¿Saben qué? Es hora de un nuevo desafío culinario. Nuestra pequeña tiene tanta hambre que ya está lista para mostrar su dibujo. Veamos qué quiere. Es pasta. Excelente elección. ¿Están listas para cocinar, señoritas? ¿Pasta? Voy a cocinarla por primera vez. ¿Qué hago con ella, abuela? ¡Oh, claro! Eres tan lista. Muy bien. Algo salió mal. La olla es demasiado pequeña. Y la pasta es muy larga. Britney, cariño. ¿Pero qué has hecho? No tienes que romper los espaguetis. Espaguetis. Tienes que cocinarlos enteros. ¿Entiendes? Qué divertido ver sus intentos de cocinar un delicioso plato. Para empezar, nada de espaguetis comprados. Voy a preparar mi propia pasta. No es tan difícil de hacer. Solo necesito un poco de harina, un huevo. Y amasar muy bien. Ahora tengo una excelente masa para hacer espaguetis. Pero no puedo dejarla así. Voy a darle un toque de lujo agregándole tinte negro. Así la pasta se verá mucho más cara. Muy bien. Ahora amasamos la masa y la pasamos a través de este cortador especial de espaguetis. La pasta está lista. Es hora de hervirla. Y como guarnición voy a tener un pulpo. ¿Qué les parece? Apesta. ¿En serio? No entienden nada. Es un pulpo. Los habitantes más preciosos, sabrosos y tiernos del océano y mares. Tengo todo listo. ¿Vas a darle eso a la pequeña? Ya tengo todo preparado. Su pasta favorita con ketchup. Mi pasta se quedó pegada en la sartén. Tendré que pensar en otra cosa. Ya sé. Voy a hacer pasta dulce. A mi hermanita le encantará. Usaré todas sus golosinas favoritas. Mermelada, malvaviscos y muchas más. Mezclamos bien. ¡Guau! ¡Qué bonito color rosa! La salsa dulce está lista. Y como decoración usaré un poco de chispas de caramelo. Mi plato está listo para servir. No puedo esperar para probarlo todo. ¿Qué es esto? Ni siquiera pienso probarlo. ¡Guau! ¿Es una pasta rosa? Voy a probarla. Es un poco extraño. No me gustó. Es una combinación muy rara. ¿Y qué tenemos por aquí? Es la pasta de la abuela. Y está deliciosa. Definitivamente ganas tu abuelita. ¡Felicidades, abuela! Ahora sigamos a la segunda ronda. Despierten a la abuela. La pequeña va a mostrarles un nuevo dibujo. Esta vez quiere que le preparen un pastel. Ok. Voy a empezar a hacer mi pastel. Necesitaré crema. Exprimimos un poco en la primera capa. Luego colocamos el segundo bizcocho. Y luego la crema otra vez. Y así sucesivamente. Ahora cortaré la forma de un corazón. Ya que quiero mucho a mi nietecita. Ahora agregaré sus golosinas favoritas. A ella le encanta el Kit Kat. Y también agregaré estos deliciosos bombones de chocolate. Y por supuesto sus M&M's favoritos. ¡Qué belleza! ¿De verdad crees que es bonito eso? Déjame mostrarte lo que es realmente delicioso, hermoso y muy profesional. Para empezar cortaré el pastel. Voy a darle la forma de un arcoiris. Luego aplicaré la crema de colores. Respetando el orden de colores del arcoiris. Y también agregaré algunas nubes blancas. Y una carita feliz. La pequeña estará encantada. Yo también intento hacer un delicioso pastel. Ya coloqué la crema. Está un poco chueco, pero funciona. Para empezar voy a colocar este molde. Es un molde transparente. Va en la parte superior. Y dentro tengo que verter chocolate líquido. Voy a derretirlo con esta quemadora de gas. Así es más rápido. Excelente, ya podemos verter nuestra cobertura. Agregaré algunos brillos comestibles también. Ahora solo tengo que levantar este molde y... ¡Tarán! ¿Qué les parece este pastel? Ah, algo salió mal. Yo no puedo hacer nada más. Britney, cariño, no te preocupes. Tu pastel se ve lindo. Todos los pasteles se ven muy bien. Tengo que probar este primero. ¡Qué asco! No me gusta en absoluto. Lo siento, hermanita. ¿Qué tenemos por aquí? Definitivamente quiero un bocado de esto. Mis golosinas favoritas. Sabe muy bien. ¿Y quién me preparó esta belleza? ¡Guau! Es un pastel arcoiris. Y sabe muy bien. Chef, ganas tú. Sí, sabía que ganaría. ¿Alguien dudó de mis habilidades? La pequeña tiene un nuevo deseo. Echemos un vistazo. Quiere un croissant. Vamos a cocinar para nuestra pequeña un delicioso croissant. Ya voy a colocar mis croissants para hornear. ¡Excelente! Ahora voy a encender la temperatura adecuada. Ahora solo tengo que esperar. Yo también voy a preparar croissants. Solo tengo que repetir lo que hizo la abuela. Bien hecho, cariño. ¿De verdad van a alimentar a la pequeña con eso? No lo necesito. Voy a preparar los croissants yo sola. Primero tengo que hacer la masa. Tengo que mezclar todos los ingredientes correctos en este tazón. Luego amasamos muy bien. Es hora de darle forma a esta masa. Tengo que colocar una capa encima de otra. Es hora de usar el cuchillo. Cortaré la masa en cuatro partes. Y enrollamos bien. Colocamos al horno y esperamos. Mis croissants están preparados. Vaya, huele muy bien. Espera, ¿de dónde viene ese olor a quemado? Oye, cariño, se te están quemando los croissants. Oh, rayos, los sacaré del horno. Se quemaron por completo. A la pequeña no le gustará eso. No te preocupes, cariño. Mis croissants están listos. Ahora voy a mostrarles una clase maestra sobre cómo servir croissants. Primero lo partimos en dos. Luego colocamos crema por dentro. Y por supuesto, deliciosas fresas. Ahora voy a decorar con un poco de azúcar en polvo. Y voilà. ¡Qué delicia! Excepto esto. Está todo quemado. No pienso probarlos, hermanita. Estos se ven muy apetitosos. Guau, saben muy bien. Me gusta mucho, abuela. Gracias. ¡Guaya! Este plato se ve increíble. Y tiene fresas. Y mucha crema. ¡Qué delicia! Definitivamente ganas tú, chef. Oh, gracias. Cocino mejor que nadie. Oye, si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Comparte este video con tus amigos para que se diviertan juntos. Y escríbenos en los comentarios qué plato de hoy te gustó más.